La transparencia y la democracia en estas conversaciones se vuelve esencial para garantizar que las decisiones tomadas reflejen fielmente las necesidades y aspiraciones de la clase trabajadora. Un sindicalismo transformado basado en diálogo franco y en participación activa de los trabajadores no sólo fortalece la posición de estos últimos en la negociación colectiva, sino también contribuye a la construcción de las relaciones saludables equitativas. Se requiere voluntad política firme para construir una cultura de justicia laboral. Por eso desde aquí mi reconocimiento al señor gobernador.